¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La senadora Mayuli. Bárbara Ruiz, presidenta de confianza por Quintana Reyes. Cristian Pérez, dirigente municipal del PAN. Conocido Vidal, dirigente estatal del Partido de Opción Nacional. Leobardo Rojas, dirigente estatal del PAN. Nos acompaña y tenemos el gran gusto en esta inauguración, nuestro dirigente nacional y ahora representante nacional ante el Consejo Nacional del INE, Ángel Ávila. Y bueno, ya conocen ustedes al próximo presidente municipal de Benito Juárez Cancún, Jesús Chucho Puebla. Quiero ceder la palabra a nuestros dirigentes estatales para dar la bienvenida y bueno, posteriormente escucharemos las palabras del candidato y de nuestro dirigente nacional. Les doy la palabra a la presidenta Barbara Ruiz. Muy buenos días. Esta mañana de sábado, ya casi dos semanas de haber iniciado nuestra contienda. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, a los compañeros presidentes, a la coordinadora, a nivel municipal, diputada, candidatos. Pues es un honor estar aquí acompañando a lo que representa la Casa de la Honestidad, la casa de nuestro candidato Chucho Paul, que pues como bien lo dice, representa lo que él representa en esta coalición. Nuestro candidato representa la honestidad, ya lo dije, en el día de la arranca de campaña. Tenemos un candidato que ha trabajado, que ha luchado por Cancún, que es cancunense, que siente a su tierra y que se puede demostrar en sus actos, en sus acciones, el trabajo continuo que ha venido desarrollando. Es por eso que para nosotros, desde la dirigencia estatal, como representante de todos los órganos y todos los integrantes del partido Confianza, no dudamos en firmar este pacto, esta coalición, esta alianza, de esta candidatura común a favor de Chucho Paul, que representa confianza para nosotros, confianza en un mejor Cancún. Eso es lo que nos brindará Chucho Paul. Muchas gracias. Deseamos la palabra a mi amigo presidente estatal del PAN, Faustino de Cáceres. ¿Qué tal? Muy buenos días. A todos los medios de comunicación que hoy nos hacen de honor de acompañarnos. Saludo con afecto al respeto de un amigo Chucho Paul, próximo presidente municipal de Junto Juárez, a la diputada Iriz, a la diputada de Cali, al próximo diputada de Cali, a mis compañeros presidenciales, mi querido Ángel Igual, a quien gananlo desde su casa, y seguro de estar próximamente que en Cáceres va a ser más de casa, no tenemos ninguna duda de ello. Para nosotros es siempre, o será siempre un honor, acompañarnos de todos los países, prácticamente tener a hombres y mujeres al interior de su jardín, que se preocupen con la gente de Benito Juárez. Ayer me dio mucho gusto andar por allá caminando por la camiseta, y también los dos en contacto, que también he dicho que los partidos políticos viven en una crisis. Pero ayer andando por la calle con la camiseta, me decía un ciudadano que me estopó por la calle, así como hay los que nos metan, como recuerdan a nuestra jefa, también hay los que nos dicen, hay bienes los que van a sacar a Mara del Samba. Y me dio mucho gusto escuchar que era un ciudadano normal, que me estopó y me dio que me estopó pan, y esperamos que ustedes se hagan la chamba. Ya necesitamos que haga el gobierno bien cancún. La gente está esperando algo así. Y es una gran responsabilidad para nosotros, y seguro estoy igual para Chucho, poder hacer una buena chamba. Cancún se lo merece. Yo creo que todos los que hoy estamos aquí, y acompañamos a Chucho día con día, y que me ha tocado ver y escuchar a la gente, por ejemplo en Corales, que le respalda su confianza y que le pide que ya hagamos algo diferente por Cancún, que hagamos algo bien por Cancún. La gente está necesitada de gente honesta, y con esta casa de la honestidad, seguro estoy que aquí va a haber gente que busque esa parte. Nosotros en Acción Nacional, Chucho, tiene todo nuestro respaldo para poder seguir caminando, para poder seguir construyendo, para seguir buscando que interiormente podamos capitalizar este próximo 6 de junio, 2021, y hasta el próximo 6 de junio. De mi parte de todo, muchas gracias por estar acá. Gracias. 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 Muchas gracias, presidente, por tus palabras. Tengo la palabra a nuestro dirigente estatal, Eduardo Rojas. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Es muy importante tu presencia porque la ciudadanía tiene que saber lo que está pasando en los partidos y le ganas el mensaje de todos ustedes. Antes, bienvenido a Cancún, sobre todo un amigo, un vicente joven del CRD, diputada Carmen Córtima, diputada federal, al igual que los presidentes de los partidos de esta candidatura común, Bautilio Bárbara, y sobre todo a nuestra amiga senadora Maduro, gracias por estar acá, y sobre todo a nuestro próximo presidente, señor presidente, el próximo presidente municipal de Benito Juárez, sobre todo, hemos estado acompañándolo en las caminatas, las tiene al lado de la puerta, lo invicta, externa sus preocupaciones, la Sunea ya sabe que este gobierno está saliendo, está a punto de salir, no ha estado a la altura del equidad de nuestro pueblo, Justo por, es un cancunense, aunque él lo dice, cancunense de nacimiento, pero cancunense de convicción, como todos y muchos que venimos de fuera, vivimos en Quintana Roo, y venimos a Gruto Juárez, como una esperanza para tener una mejor calidad de vida, y es una lástima que este gobierno no esté a la altura de la gente que buscamos una mejor que todos, pero estamos convencidos que con Chucho Juárez, Cancún volverá a salir adelante, esta mala administración de la Cuarta Transformación, ha hecho una crisis económica y social en todo el Estado, como ha dado mal manejo la pandemia, y la gente lo sabe a decir, el tema del Consejo de Promoción Turística, cancelado, ha cegado, y Justo por uno de los principales defensores de la promoción turística en Quintana Roo, y sobre todo en Chile, por eso estamos plenamente convencidos que Chucho será un presidente municipal, y viene acompañado de los mejores hombres y mujeres en la planilla, gente preocupada, que está caminando, que está escuchando la preocupación de los milagros de París. Es importante esta casa de novedad, que abrimos las puertas a la ciudadanía, a la que esté aquí, con Chucho, porque sabemos que el próximo gobierno municipal de Jesús y Chuchol será abierto a los ciudadanos. Muchas gracias. Quiero ceder la palabra a nuestra compañera, candidata a la diputada federal de Jesús 4, Carmen Joaquín. Muchísimas gracias. Muy agradable estar aquí acompañándoles. Quiero decirles que mucha gente se pregunta por qué esta alianza de partidos, por qué estos partidos que originalmente habían estado en lados opuestos, hoy se unen. Y creo que si hoy se unen es porque saben que estas elecciones son determinantes para el futuro del país. Y se unen en torno a candidatos a los que pueden respaldar con absoluta confianza, con absoluta honestidad. Y son candidatos que pueden representarnos verdaderamente a todos y cada uno de nosotros. Son candidatos que no tienen ni deben ninguna, no tienen que tener ninguna línea que les marque un partido que su voto, en el caso de los que vamos a ser diputados, va a ser libre, va a ser pensando en las necesidades de su comunidad, va a ser un voto que se va a dar con sentido común, con conocimiento, que es un voto que no llega al Congreso con una línea partidista, ni con una línea de un gobernante, ni de un régimen, que vamos a gobernar con nuestra conciencia, que vamos a trabajar con total libertad. Y ese fue el caso de muy pocos de los legisladores que estuvieron en esta última legislación, porque eran fuertes las presiones de los partidos para que votaran en uno u otro sentido. Yo por eso admiro mucho a Chucha, porque no siguió estos lineamientos, no siguió esta línea que le dieron a todos los diputados que en su momento estuvieron en ese partido. Él votó su conciencia y por eso mismo es que hoy está aquí. Y puede mirarnos a ustedes a los ojos y puede decirles que él es un hombre de principios y que toma sus decisiones de acuerdo a lo que la gente necesita y no a lo que le designan. Ese es el compromiso también de nosotros, los candidatos a diputados, en esta elección. Más allá de los partidos, esta es una elección de candidatos. Despido a todos ustedes y pídale a su vez a todos sus conocidos que revisen quiénes son sus candidatos. Que es muy sencillo, que pueden entrar a cualquier dispositivo móvil en la computadora y pueden buscar y averiguar quiénes son sus candidatos más allá de los partidos. Para que no nos llevemos sorpresas de personas que resultan ser abusadores de niños, violadores, etc. Es muy importante que no solo hagamos un voto útil este 6 de junio, sino que hagamos un voto informado. Es muy fácil, es muy sencillo y además es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Yo les agradezco que hayan estado el día de hoy aquí y les pido que inviten a todas las personas a votar. Es una elección decisiva. Estoy convencida que hoy todos corremos un gran peligro porque si las cosas no empiezan a manejarse de una manera diferente, si las prioridades y las urgencias de las personas que hoy son seguridad, salud y reactivación económica, pues este país desafortunadamente no tendrá el futuro que todos queremos no solo para nosotros sino para nuestros hijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidata. Previo a tocar el micrófono a nuestro compañero líder nacional, Ángel Ávila. Quiero pedir un aplauso para nuestros compañeros de la planilla. Nos recuerda acá atrás. Este día, nos viva a acompañar el candidato y han caminado en sus diferentes secciones de todo Benito Juárez. Gracias a todos por acompañarnos. Quiero dejar muy claro algo que aquí también como han comentado nuestros compañeros este no es un tema de partidos. Aquí tenemos una candidatura común, un va por Cancún. Aquí no es PAN, aquí no es PRD, aquí no es confianza. Aquí es un equipo de trabajo. tenemos al mejor candidato a la persona que va a ser el próximo presidente municipal de Benito Juárez Cancún. Y esta unión nos ha dado este gran resultado. Este gran resultado que se llama va por Cancún encabezado por Chico Polo. Quiero ceder la palabra a Ángel Ávila previo a que nos regalen las palabras el candidato. Muchas gracias, coordinador. Primero de nada agradecer a los medios de comunicación que estén aquí el día de hoy con nosotros acompañando esta inauguración de nuestra Casa de la Honestidad. Quiero agradecer por supuesto la presencia de los dirigentes estatales de esta coalición. Muchas gracias por estar aquí con nuestra senadora de la República que representa dignamente a los cancuneses, a los cancuneses pero que más ha hecho un gran trabajo mayor en la Cámara de Senadores en contra de estos salvajes legislativos del Partido Moreno. Por supuesto saludar a nuestra diputada local Aires, nuestra próxima diputada federal y por supuesto a nuestro amigo Eduardo Rojas nuestro presidente estatal, buen amigo también joven del PRD y por supuesto Juanjo. Y bueno, qué le puedo decir de nuestro candidato próximo presidente municipal Cucho Cora. Muchas gracias Cucho Cora por invitarme y es un gran honor de estar aquí. Aquí está el próximo presidente Yo quiero decirles algo muy sencillo. Hoy estamos viviendo un gobierno municipal, un gobierno federal igual con todo el sello de Moreno. El sello del fracaso, el sello de las excusas. Hoy este gobierno que dijeron iba a ser distinto, este gobierno que dijeron que iban a cambiar las cosas tanto a nivel federal o municipal con todas las condiciones que tuvieron y que tienen es un gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias. Es un gobierno que le ha fallado. A nivel federal Morena le ha fallado a México y a nivel municipal muy claramente aquí en Benito Juárez le han fallado a los cantunenses. Hoy no puede decir la señora Mara Lezano que no tenía apoyo suficiente para transformar las cosas aquí en el municipio. Ellos tienen el control de la Cámara de Diputados, ellos tienen el control del presupuesto y dónde están las obras, dónde está la pavimentación que merece las y los cantunenses, dónde están los resultados, ellos tienen el control de la Cámara de Senadores, tienen la presidencia de la República. Es decir, hoy no puede ser que nos digan que no se pueden hacer las cosas, claro que se pueden, Chucho, Chucho Paul va a demostrar que se puede trabajar distinto y a pesar de que ellos tuvieron todas las condiciones para mejorar la vida de los cantunenses no lo hicieron, hoy yo lo que veo es un gobierno oscuro, un gobierno municipal que tiene un fuerte vínculo y también lo digo fuerte y claro con el Partido Verde. Si algo le fue mal a Cancún fue cuando el Partido Verde estuvo, lo digo entre comillas, mal gobernando, mal gobernando, no se puede decir gobernando, gobernando con corrupción. Esa es la realidad y hoy hay que decirlo también fuerte y claro, los de frente ni siquiera son la izquierda que dicen ser, los de frente están vinculados con el cártel del despojo, vinculados con el Partido Verde, bañados de corrupción para acabar pronto, bañados de corrupción y la gente lo sabe y la gente lo dice y hay que nosotros exponerlos, ser los verdaderos representantes de la honestidad con Chucho Polo. Aquí la competencia es de dos y hay que preguntarle a la gente aquí en Cancún si quieres seguir con la corrupción del Partido Verde ahora transformado en Morena o quiere un gobierno honesto encabezado por esta coalición y por supuesto con Chucho Polo. Esa va a ser la gran decisión de la gente si quiere la misma corrupción de los verdes morenos o quiere un cambio. Para eso estamos aquí. Hoy da mucho coraje un partido como el PRD que ha encabezado la lucha de las mujeres a nivel nacional junto con los partidos de la coalición hoy seguimos esperando investigaciones y seguimos esperando resultados sobre la grave agresión que tuvieron las mujeres el 9 de noviembre pasado. Hoy seguimos esperando las sanciones a la verdadera autor intelectual de la represión. Aquí hay un autor intelectual que dio la instrucción de reprimir mujeres en Cancún. Hoy creo que está claro que es un gobierno que nunca ha estado a la altura y que además de ser corrupto de ser represor y de ser un gobierno de excusas no puede volver a ganar Cancún. Hoy le digo a la gente tengan confianza hoy la elección es de dos hoy Chucho Polva arriba en las encuestas estamos siguiendo hoy creo que está muy claro que la gente ya despertó y que no quieres al partido Verde Morena que representa el cárcel de despojos y de la corrupción. Por eso estamos hoy aquí por eso la unidad de los partidos porque tiene que cambiar Cancún tiene que cambiar México y tiene que cambiar por las mejores personas por las más honestas y creo que tanto los compañeros de la planilla compañeras y compañeros como esta coalición estamos demostrando que sí se pueden hacer las cosas y por último decirlo fuerte y claro hoy nos tiene miedo hoy nos tiene miedo porque estamos creciendo Chucho Polva no ha dejado de crecer y en cambio ellos están de bajada porque sus propios gobiernos los demuestran como incompetentes y corruptos por eso hoy debemos de encabezar con Chucho Polva la transformación de Cancún por eso debemos votar por esta coalición y por eso necesitamos que lleguen nuestras compañeras a la Cámara de Diputados Federal que lleguen nuestros candidatos a la Cámara de Diputados local porque es un paquete completo Chucho Polva necesita aliados en el Congreso y por ello hoy estamos aquí desde el PRD Nacional diciendo Cancún es la prioridad más importante del PRD y no vamos a dejar de señalarlo y Chucho cuentas con nosotros sabemos que vas a ganar sabemos de esta gran coalición y sabemos que la gente en Cancún ya decidió y Chucho Polva será el próximo presidente municipal muchas gracias a todos quiero quiero señor la palabra a la senadora Mayuli coordinadora estatal de la alianza bajo Quintana Roo gracias muy buenos días buenos días primero que nada saludar a los medios de comunicación que se encuentra el día de hoy aquí con nosotros en esta mañana en la inauguración de estas oficinas de esta casa de la honestidad por supuesto a quienes están aquí en presidio sobre todo con gran afecto a Ángel que viene en la representación del PRD Nacional Ángel bienvenido nuevamente a Quintana Roo nos hemos visto en diferentes batallas en donde hemos coincidido el PAN y el PRD durante muchos años y esta no es la excepción saludos pues a todos que están aquí en presidio que de manera reiterada nos han presentado por supuesto a la planilla de Chucho Poix que está aquí igual a un lado que han estado caminando y acompañando en este gran proyecto a Chucho y pues también saludarlos este ahí que están los compañeros de los partidos del PAN del PRD y de confianza por Quintana Roo no me resta más que decir y secundar a lo que han dicho nuestros dirigentes de los partidos políticos y por supuesto también a Ángel que viene a cargo de la dirigencia nacional del PAN no me resta más que decir que estamos totalmente seguros y comprometidos con Benito Juárez con Cancún y con Quintana Roo pero en especial en este municipio en donde hoy vemos que la única manera de poder llevar a cabo las acciones que necesitamos hacer desde la federal desde lo federal en lo estatal y por supuesto aquí en lo municipal en Benito Juárez y específicamente en este maravilloso municipio no queda más duda que va a ser a través de Chucho Puebla necesitamos y estamos conscientes de ello sabemos del compromiso de Jesús con este proyecto y sobre todo con el proyecto no de los partidos políticos con el proyecto de los calcuneses necesitamos hombres honestos trabajadores y que sepan de la necesidad de este municipio estoy segura que vamos a sacar a Morena de Cancún estoy segura que vamos a derrocar a Morena en Benito Juárez y eso lo vamos a hacer con el triunfo y con la cabeza que hoy está llevando este proyecto ganador de esta candidatura común entre el PAN el PDD y el partido confianza por Quintana Roo que está encabezando Chucho Puebla eso no nos quepa la menor duda me ha contatado ahora ahora en las caminatas en los recorridos la entrega y la pasión no solo de Chucho sino de todo el equipo estamos ahí de su planilla de los equipos que estamos yendo a tocar la casa él sobre todo a tocar a la persona a escuchar es un hombre que escucha con atención lo que está diciendo la gente de Calcún es por ello que Chucho todos estamos aquí precisamente acompañándote felicitándote por la inauguración de esta casa de la honestidad que estás aperturando y por supuesto vamos a acompañarte de aquí hasta la recta final porque estoy segura que vamos a lograr el triunfo este 6 de junio Calcún se va a vestir de esta gran este gran acompañamiento de este alianza que estamos llevando de más por Cancún y cabezada por Jesús Chucho Polvo enhorabuena y estoy segura que ese triunfo evidentemente va a lograr que Cancún cambie no solo cambie de colores cambie la manera de gobernar vamos a sacar a Morena de Benito Juárez vamos a sacar a Morena de Cancún y la única persona viable que encabece ese proyecto es Chucho Polvo muchas gracias también me agregué un saludo a la señora madre de Chucho que nos acompaña esta mañana muchísimo gusto señora la señora de Chucho Chuchito aquí están también acompañándonos aquí está Rubén Pachón nuestro coordinador de activismo compañeros de todo el equipo de campaña quiero ceder la palabra ahora sí ya para no entretenerlo mucho a mi gran amigo compañero hermano próximo presidente municipal de Benito Juárez Cancún candidato muchas gracias gracias madre gracias por ese gran ejemplo de valor de trabajo de constancia de honestidad de responsabilidad de lealtad si ya lo que usted me enseñó junto con el señor padre que en paz descanse que está en el cielo fue ser nuestro ese es el valor de la honestidad ser íntegro como persona y hoy aquí estamos en esta casa en honor a usted madre en honor a mi padre también y en honor a esos valores les pusimos a esta casa de campaña casa de la honestidad muchas gracias este gran proyecto hacia Benito Juárez no fuese posible solo con su chocón no porque no es una obsesión ni es un capricho ser candidato a presidente municipal ni ser el próximo presidente municipal encabezo el sentir de la fundación de Benito Juárez de los bonfileños de los camponeses de los de Puerto Juárez solo no lo pudiese hacer por eso quiero agradecer y que le den un fuerte aplauso a toda la planilla comprendida de otras mujeres jóvenes que están aquí presentes candidatas a síndico candidatos y candidatas a regidores que se pongan de pie toda la planilla por favor muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han cometido en el campo que es este trabajo grande que estamos viviendo en la calle y en este movimiento para todos y todos ustedes gracias este trabajo debe de ser siempre coordinado quien piense que solo va a salir adelante se equivoca nadie puede caminar solo nadie por eso debo reconocer el trabajo constante que las diligencias nacionales vienen haciendo debo reconocer que desde el primer día que empezamos a pensar cómo cambiar las cosas en Cancún se pusieron de acuerdo a nivel nacional las diligencias nacionales y dijeron es ahora o nunca ahora es cuando tenemos que recuperar ese cambio los sueños de muchos cancuneses de muchas mujeres hombres también que llegaron aquí a Cancún que vinieron en busca de un empleo lo encontraron en busca de un bienestar aquí lo están teniendo pero esos sueños poco a poco se han estado esfumando y hoy la gente dice en la calle Chucho confiamos en ti confiamos por eso quiero reconocer que el partido que más suena en el nombre ahorita en la calle es Confianza gracias Bárbara por estar tu nombre prácticamente tu partido en la calle confianza eso es lo que nos está pidiendo la gente gracias pero sobre todo el gran acompañamiento que estamos teniendo dos partidos fuertes que tienen experiencia que saben el trabajo a nivel nacional que se ha estado haciendo y como poco a poco hemos estado avanzando 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 y avanzando por eso agradezco mucho acción nacional que hoy representa también está representado por Faustino buscando nuestro presidente estatal gracias nuestra senadora Mayuri Martínez Simón gracias y nuestro presidente del comité municipal Cristian Pérez y algo sí les puedo decir cuando se habló de que iba a ser siglado para el PRD en Cancún y quiere lo masculino dijimos vamos a entrar no solo los que están en el PRD abramos la punta abramos la encuesta para legitimar y quien quiere quien gane las encuestas adelante todos los vamos a apoyar y eso fue palabra también que dijeron desde el PRD nacional entran todos adelante que entren y la confianza repito otra vez la confianza que me brindaron a nivel nacional quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro dirigente nacional el señor Jesús Zambrano y que hoy está representado también aquí nuestro expresidente de su partido de la Secretaría de la Comisión y así llegamos a la conclusión en la encuesta gana Chichocó la encuesta con todos los que entraron y aceptaron ingresar a la encuesta se legitima la presencia de Chucho un servidor que ha trabajado en las colonias un servidor que lleva 40 años aquí en Cancún que he vivido en las colonias y que me la he pasado trabajando producto de mi esfuerzo y de mi trabajo porque nada se me ha regalado porque provengo como ya dije de gente humilde y orgullosa de mis raíces como mi padre y como mi madre como mis abuelos que son cafecinos y a mucha onda de lengua maya así fueron ellos pero tomo el mejor ejemplo el mejor ejemplo como dije de honestidad de responsabilidad de transparencia de tener una familia como fue mi padre mi madre de 50 años de matrimonio y que hoy estoy a punto de cumplir 27 años de matrimonio y quiero agradecerle mucho a una persona que me ha apoyado en todos estos años y que me ha aguantado quizás porque no es fácil ser esposa de un político o de un servidor público amor gracias por todo gracias por tomar también este proyecto este no es un proyecto solo de Chichopo encabezo como dije hace ratito encabezo el sentir de la población lo que la gente siente a lo que le duele la gente lo que están viendo como los funcionarios de ahora y la actual administración se ha enriquecido la corrupción que le ha pegado muy fuerte por eso la corrupción la vamos a sacar muy pronto fuera de Cancún la corrupción también es muy importante que Cancún tenga aliados porque Cancún si tenemos aliados a nivel federal vamos a poder sacar adelante y obtener más recursos de la federación que este gobierno federal que junto con diputadas y diputados de Morena que es PT y gran daño le ha hecho el partido verde a Cancún porque son ellos los que le dieron la estocada para desaparecer del concepto de producción turística el recurso para que no haya dinero para promover ahorita Quintana Roo y los destinos turísticos y pueblos mágicos y pueblos de encanto ellos le dieron la estocada también y por culpa de ellos hoy estamos inmersos en una inseguridad terrible porque desaparecieron el recurso del FONTACEN el fondo para el fortalecimiento a la seguridad que servía para la capacitación y equipamiento de cuerpos policiales ellos le dieron la estocada Quintana Roo Morena el PT el PES y el Verde porque si hoy viene un huracán no va a haber dinero con el PONDEM para poder ayudar a la población ellos también le dieron la estocada al país acabando con el recurso para ciencia y tecnología ellos le dieron la estocada también para quitar el recurso para que no haya medicamentos hoy la gente se muere de cáncer los niños se mueren de cáncer no hay medicamentos para el COVID no hay suficientes camas para que la gente pueda tener servicio por la enfermedad y la pandemia que estamos viviendo ellos le dieron la estocada también para quitarle el recurso a los deportistas ellos le dieron la estocada para quitarle el recurso a todos los de la cultura ellos le dieron también la estocada a todos las mujeres a todas las mujeres que tenían guardería que hoy no tienen a donde llevar a sus hijos ellos le dieron la estocada también a los niños a las niñas a los programas a los centros de atención no podemos permitir que eso siga sucediendo por eso tiene que ganar nuestra gran aliada Carmen Joaquín en el distrito 4 y Eloy Peniche en el distrito 3 gracias por invitar a los compañeros juntos tenemos que dar mayores puntos para el Sintanagos y para el Sintanagos gracias a todos y a los compañeros también en nuestro proyecto de Sintanagos desde luego siempre he encontrado apoyo de una persona que asumió la dirigencia estatal de Pérez que con mucho trabajo también está caminando que está recorriendo de norte a sur de este y oeste y dice vamos Chucha vamos porque yo soy Quintana Roo y si le duele lo que le pasa a Quintana Roo pero específicamente lo que le está pasando a Cancún y quiero agradecerle mucho a Eduardo Rojas que nos acompañe gracias a Eduardo a los residentes 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 señoras y señores Cancún tiene el aeropuerto que más vuelos internacionales reciben es el destino por excedencia siempre eso se ha dicho pero los malos gobiernos están hundiendo esta tierra nuestros niños ya no pueden salir a la calle tienen miedo hoy la gente ya no te quiere abrir la puerta con la inseguridad vean lo que está pasando en los últimos días los hombres y las mujeres que se acercan al Palacio Municipal tienen cerrado tienen tapeado las mujeres en vez de recibir atención reciben agresión y creen que con haber borrado las pretensiones de las mujeres lo que escribieron en el Palacio Municipal van a callar a las mujeres de lo más falso la pintura no borra la sangre ni borra las pretensiones de las mujeres por eso tenemos que trabajar muy fuerte al interior del sistema para el desarrollo integral de la familia allá vamos a regresar a reconstruir el tejido social a ver el problema de niñas niños adolescentes jóvenes mujeres adultos mayores personas con discapacidad todos los que se acerquen van a tener cabida con Chucho Pol un hombre de pueblo este es el momento no hay otro vamos a recuperar esas ganas que nos trajo aquí a Cancún y los sueños que no se vayan perdiendo jóvenes mujeres hombres esta es ahora vamos a sacar este mal gobierno de Cancún de Benito Juárez rescatemos Cancún un abrazo John vamos a sacar a Escúin más de Cancún hacia empezamos a esta es la Fundación ¿Por qué? tiempo porque no siempre como inclusivamente economía Gracias.